Hoy vamos a tocar el tema muy importante, la trata de personas que es la esclavitud en el siglo XX. Bienvenida. Hola. Buenos días. Buenos días, Gabi y Laura. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al auditorio por permitirme hablar sobre este tema. Muy bien. Fíjate, querida Gabi y amigo, que este tema tan importante en la sociedad, la trata de personas que es esta esclavitud que estamos teniendo en este siglo, ¿qué es lo que está pasando con esta sociedad, doctora? Quiero comentarles que aunque es un tema que ha venido reventando en los medios de comunicación hace dos o tres años, este no es un tema nuevo. Desde finales del siglo XIX ya se hablaba del tema de trata de blancas, que era cuando traías a mujeres europeas, las trasladaban de un país a otro con fines de explotación sexual. El término que se utiliza ahora es trata de personas que también tiene que ver no solamente con la explotación sexual. Hablamos de matrimonios forzados, de mendicidad forzada, de tráfico de órganos, entre otras muchas de las situaciones. De los niños, ¿no? Que también los inyectan y tienen ahí vendiendo como... Adopciones ilegales de menores, por supuesto, también son algunas de las variantes que integran la trata de personas. Ahora, yo no entiendo cómo es posible que esto se dé ya en esta época. ¿Cómo es posible que una mujer se quede con una persona siendo sometida, o bajada, golpeada, ultrajada? ¿Cómo es esto, doctora? Es a través de las amenazas. Quiero decirles que a veces cuando recorremos las comunidades, la gente piensa que no sucede cerca de su casa. Pero, desgraciadamente, no basta más que subirse a un taxi y decirles que nos lleven a un lugar donde pueda haber prostitución. Claro. Sobre todo infantil, donde hay una venta de armas o de enervantes, e inmediatamente el taxista sabe a dónde de llevarte. Entonces, es algo que realmente sí sucede. Y es preocupante, ¿no? Bueno, algo interesante, por eso me metí en el tema, porque es muy interesante. Hace tiempo se cerraron muchos de los tables de la Ciudad de México, que existían porque por lo mismo la trata de personas. Muchas veces la trata de personas influye en el hecho de la prostitución, de todo esto. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto hay trata de personas? Porque, por ejemplo, digo, no es por defender, pero también hay que ver la otra parte de la cuestión. He tenido algún conocido que tuvo en algún momento un table y realmente me decía, las chavas que vienen a trabajar aquí ni son obligadas ni nada. Y digo, yo he conocido a alguna chava que se ha dedicado a esto y ganan más dinero que de verdad, que de repente dije, si yo fuera mujer hubiera estado bailando. No, bueno, ahí estaría la Pedro, ahora sí que sería la pedra. Pero, ¿qué tanto, por ejemplo, se cerraron? Pero en México, en estos lugares, ¿qué tanto es como que sí había la prostitución o la trata de personas? Cuando muchas de las bailarinas llegaban por su propia voluntad. Sí, ese es otro esquema. Aquí es cuando una persona comercia contigo, te ve a ti como un producto, y es cuando comercia. El otro tema de la prostitución, pues es muy respetable si alguna persona quisiera ejercerlo, es cuando tú estás sometida a través de las amenazas. Quiero decirte que desgraciadamente se ha convertido en el tercer, es el crimen organizado, para ellos es el tercer negocio más redituable, después del tráfico de armas y de drogas. Ayer estaba viendo, estaba viendo justamente un programa de eso, y decían en Estados Unidos, genera 3 mil millones de dólares anuales. Son 32 mil millones de dólares, son 32 mil, según las cifras del AUDE. ¿Y sabes por qué es más redituable? Porque a una persona la vendes muchísimas veces. Puede ser vendida en un solo día muchísimas veces. Y un arma la vendes una vez, una droga la vendes una vez. Es por eso que se ha convertido en el tercer negocio más redituable para el crimen organizado, desgraciadamente. Y por ejemplo, las mujeres o las personas que están en ese, o sea, que son sometidas, ¿cómo le pueden hacer para salir de donde están? Mira, quiero contarte que hay grupos que por su condición de vulnerabilidad o de pobreza extrema son más susceptibles. Cuando hablamos de migrantes indocumentados, por supuesto. Cuando hablamos de personas que nunca han obtenido su registro de nacimiento, también mujeres indígenas y niños son más susceptibles, pero tampoco nadie estamos exentos de que un hijo o un familiar pueda ser enganchado. Oye, querida Rosy, ¿qué estamos haciendo en este país para poder combatir con la trata, independientemente de las cuestiones legales, las cuestiones hacia la sociedad? Porque para que haya trata, efectivamente debe de haber alguien que consuma este tipo de delito, ¿no? Alguien que, como tú decías, un taxista que le dice, oye, llévame a donde hay prostitución, llévame a donde hay niños. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para poder combatir este tipo de delitos? Así es, hace ratito estaba platicando con la doctora, que este tema tenemos que observar cuál es el inicio de este problema, porque mira, las autoridades de Procuración de Justicia ubican y sancionan a quienes comercian con el ser humano, porque lo ven como un producto y lo venden. El tema de las autoridades también hace un poquito de difusión, pero lo realmente importante es quién los está consumiendo y cómo se está degradando la sociedad, y de generando los consumidores, de dónde salen los consumidores, por ejemplo. Híjole, de verdad se nos acaba el tiempo, qué tristeza. Qué interesante, muchísimas gracias. Hay que denunciarlo, si lo vemos. Sí, claro. Hay que apoyar denunciando esto. Y sobre todo educando, ¿no? Educando a los menores y a las niñas. Rosy, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Un saludo al Estado de México y vamos a un corte comercial. Muchísimas gracias.